bueno pues bienvenidos a fly simulator 2020 nos toca con la katana esta vez sí que es la katana las anteriores no eran la katana esta sí que es la katana es un ultra ligero y va lentito pero bueno va 110 pero irá a unos 100 más o menos supongo lo tenemos ya lleno de combustible y pues como en todos los restos de los aviones no lo he volado anteriormente ni sé cómo va lo volé en su momento en fsx en la katana aerosoft que era buenísima tenía un montón de sistemas un montón de fallos un montón de todo tenías hasta que pasar la aspiradora dentro del cubículo porque tenías migas y demás se te iba conforme ibas pasando el tiempo se te va asociando la alfombra en el suelo que tenías que estar limpian y también pasar un cubo con agua para limpiar el cristal porque se te iba ensuciando de dedazos y demás y nada pues vamos a pero ésta no tiene nada que ver con eso es más bonita eso sí mejor modelada que aquella pero no tienen ni siquiera ni la mitad de los sistemas que es que no cargaba la meteo entonces he tenido que hacer una tenía que reiniciar el simulador vale hot to release tenemos combustible tenemos todo bien esperamos a que se nos caliente el aceite y se va calentando no se caliente del primero se va calentándose poco a poco a ver se calienta se calienta muy rápido eso sí batería no sé qué y 123 vale no no se ve nada todavía sí sí es lo que he hecho poner custom poner una meteo así que ver los árboles digo las nubes que se ponen y de repente y cambiarlo a live y de repente y cambiarlo a la que ya llevamos con retraso que te corto que te corto por la mitad uy hostia no flyer buenas Gracias. Venga. 150. ¿Alguna cosa más? Creo que no. ¿Tenía un follow me? ¿En dónde? ¿En el FS-2020? Qué bueno. Vehículo. ¡Catana! Este. Es un ultra ligero. Por cierto, me están llevando por la calle de margura las... La... Los... Los landing gear. Las animaciones de los landing gear. Pero ya he descubierto creo que por qué. Comparte el landing gear, el data ref o la animación comparte tanto la compresión como la posición del... Del este. ¿Estás en multis? Pillan. ¿Somos 50 euros? ¡Eh! ¡Eh! Vale. He tenido que cancelar el vuelo porque dije no veía ninguna nube. Ahora sí están. Ahora sí que están. Venga. Vámonos. Vamos a dar... Salía hacia el sur. ¿Veis? Whisky Alpha, Echo Golf, Traffic Diamond, Echo Charlie, Juliet, Romeo, Mike, Taking Off, Runway 22 South, Departure. Venga. Tienes arriba una opción para agregarle a los amigos. Arriba a la derecha. Ánimo de otro vivo. 40. 50. 50. A 60 nos vamos para arriba. Quiere volar. El avión quiere volar. Vuela. 60. Vamos a mantener 60. Nudos. Raúl Flyer. No admito amigos porque tengo una lista ya muy grande. Si algún día cogen y... De conocidos. Tengo solamente de conocidos. Si algún día nos pincemos más o lo que sea. O hacen un sistema donde yo pueda coger y pueda ordenar mejor a toda la lista. Porque ahora es un lío de tres penalizas. Entonces no habrá ningún problema en agregarte. Billion Flying X. ¿En qué serve estoy? Por defecto. Creo que en Western Western en Europa. Siempre normalmente te lo colocas en la zona donde estás. Entonces Western y Europa es la zona de Europa del oeste. Ese es el mío. Gracias por comprenderlo Raúl. Pero como ya pasó en el anterior vuelo. Nada más tenéis que uniros al aeropuerto por donde estoy y os unís. En el anterior vuelo hubo cinco personas. Vamos a quitar esto un poquito. Vale. Esto ya es otra cosa. El tipo metrológico ya es otra cosa. Estás arriba. ¿De qué manera buscamos cartas de vuelo? Pues normalmente cuando en IBAO pones el indicativo, el ICAO y CHARTS. Espacio CHARTS en inglés. Que son cartas de vuelo. CHARTS. Por ejemplo, Madrid. L.E.M.D. Espacio CHARTS. Y aparecerán. Venga, doscientos. Normalmente yo lo que tengo son compradas. Sí, es que hay vector para USA. Pero claro, en Europa no tienes eso. Venga, vamos a darle aquí. Vale. Vamos a ir hacia, ahora sí, hacia uno de estos volcanes. Hay que tener en cuenta que, según dice esto, hay una erupción de volcán. Adam, en fin, no sé qué, no sé cuántos. Kodomo. No, Dukono. Elucción, Monte, Dukono. Evidentemente eso no se va a ver porque no han hecho todavía nada de eso en... A lo mejor lo hacen en un futuro con las partículas y todo eso. No digo yo que no. Por ahora no lo han hecho. Estamos en Indonesia. Hemos abandonado Filipinas después de muy... Unos cuantos... Unos cuantos, sí. Unos cuatro o cinco vuelve... Filipinas cuatro. Yo diría que cuatro. 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 Vamos a eternizar. Ciento veinti... Ciento veintiocho... Cien. Aquí se te para el motor y estás jodido, ¿eh? Lo curioso es que estaba el altímetro bien la otra vez. Era el mismo altímetro. Sin embargo no aparecían las nubes. Cosa rara. ¡Marco! Con el asiento setenta y dos te da tiempo a seguirme. Sin problema. Esta vez es muy lento. Es el que nos toca hoy. Aquí no tenemos piloto automático. Vamos a tener que estar todo el rato ahí dándole que te pego. Vamos a coger, quitar esto. Landing light fuera. Quitamos el pan fuera. Vale. La música es de Japo, ¿eh? Tengo que repiten muchas de las músicas porque como... Por cuestión de copyrights. Pero esta está bien. No destaca demasiado y acompaña. Esto es un avión bastante bueno para empezar a aprender a volar. Tiene cuestión de las revoluciones. También la Cessna 172. Pero bueno. De hecho creo que empiezas en los tutoriales en la Cessna 172. En la Cessna 172. Vale, en la Cessna 172. Vale, vale, vale. Es cierto. Es que no he hecho nada de eso. Es que como yo ya sé despegar, volar y todo eso. Por eso le decía dando jodido que era bueno el ordenador este porque tiene 8 tutoriales. Con una Cessna 152 y por lo tanto va a tener bastante entretenido. Es que aquí se te para el motor y a ver qué coño haces. Que me he pedido un vuelo. Bueno, estamos haciendo la vuelta UFR Tupam en Turbapava. Pero ¿dónde? La de España, ¿no? Es que como ya he estado muchas veces en España... Pero bueno. Quiero decir que ya me he dado muchas vueltas en España. Pero sí, a lo mejor en un AME-1 por ahí. En Murcia. ¿Trófico a las 11? No veo. Este es un volcán. Esas turbulencias, tú. ¡Cómo mola! Sí, pero tiene parones. Tironcillos. Anda bien. Me meto en la nube. Más que nube, parece una niebla, ¿no? A ver... Lo malo es que aquí no tengo ninguna luz para iluminar esta mierda. ¿Qué es esto? No. Uf, chaval. Meterme ahí. Arriba. Descente y mantiene 2,100 feet. Expecto vector visual runway tree to approach landmark 8854. Descente y mantiene 2,700 feet. Descente y mantiene 2,700 feet. Landmark 8854. Landmark 8854. Descente y mantiene 2,100 feet. Descente y mantiene 2,100 feet. Landmark 8854. Landmark 8854. Descente y mantiene 2,000 feet. Landmark 8854. Creo que este es el... Estamos a 4,500 y este debe andar... Este debe ser el segundo volcán, que es el punto donde estoy buscando. Descente y mantiene 9,000 feet. Expecto vector visual runway 22 approach generic Goliath Bravo Alpha. ¿Has dejado de ser tester? ¿Qué te ha pasado, criatura? ¿Qué te ha pasado, criatura? Como mola, eh. Que salga una montaña de las nubes. Como que no sube el CR. Vamos a ver. No sé si es la montaña que tengo que ir. Pues ya está. Tengo que pasar por la izquierda de la montaña, sí o sí. Pues ya está. Pues UFR. Qué tiki-miki son algunos. ¿No me da más referencias? La montaña. Y punto. Pues claro. ¿Qué más quieres? Estabas hablando con un máster del UFR. Extremo. Ah, lo supuesto. Bueno, venga. Pasamos a instrumentar. Tengo que seguir un rumbo y un tiempo, ¿no? Ala. Pues eso mismo. Instrumentos. Vamos a fijarnos en los instrumentos. Un rumbo y un tiempo. ¿Cuánto hemos hecho? 12 minutos. Vale. Vamos a tenerlo presente. 13 minutos, ¿vale? 13 minutos para saber más o menos. Bueno, de todas formas también tendríamos que ver el despegue. Pero ahora tenemos que ir a 212. 212 y ponemos. Ya está el instrumento puesto. Dime a mí, tú, aquí, ¿qué instrumentos hay aquí para navegar? ¿Cómo no sea esto? ¿El board ese? Venga, subimos. No queda nubes, toma nubes. Vale. 71 millas. No, perdón. 17 millas. Vamos yendo a 90. No vamos ni a... Uf. 17 millas entre 2. 8 por 2. 16. 8. 9. 10. 11. 12. Yo creo que unos 12 minutos. 12, 13 minutos aproximadamente. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. Más, más, más. No pueden ser, no pueden ser más de 17 minutos. Es evidente porque no vamos yendo 60 millas. 60 nudos. Joder, se han cerrado pero bien Voy a tener que explicar esas cuentas de la vieja que hago Es muy sencillo Mira, la velocidad está en nudos, ¿no? Bueno, aquí están nudos en kilómetros por hora, ¿vale? Pero nudos tenemos arriba Estamos yendo a unos 80, 90 nudos, ¿no? Si tú fueses a 60 nudos Si fueses a 60 nudos clavado todo el rato Evidentemente hay que mirar el ground speed, ¿vale? Pero bueno, eso hay que ver el viento y todo esto En realidad, pero bueno, normalmente suele funcionar Más o menos Si vas 60 nudos Un nudo, una milla náutica Tardarías un minuto 60 millas náuticas tardarías una hora Es decir, 60 nudos La velocidad de 60 nudos En ground speed es lo que tardarías en recorrer 60 millas náuticas ¿Vale? Si vas al doble A 120 tarda la mitad Es decir ¿Vale? La mitad de tiempo Si yo fuese esas 17 millas náuticas que tengo en este tramo de aquí 17 millas náuticas que tengo en este tramo de aquí A 60 nudos Tardaría 17 minutos Si fuese a 120, que es lo que pretendo normalmente ir Tardaría la mitad Vale, esto es una Estamos aquí La que luego me digas que no hay referencia visual Es la madre que os parió Mira Una pedazo de montículo que está aquí Pues es este Porque es que no hay otro Es que no hay otro Por lo tanto es este Sé dónde estoy en todo momento No estoy perdido Eso sí voy a tener que girar un poquito aquí Porque si no me desvío Aquí hay otra montaña ¿La ves ahí? Ahí, ¿la ves ahí? Que debe ser una de estas Esta de aquí Una vez en este más, sí O sea Ok O sea que a 60 nudos Recorres una milla náutica por un minuto Eso es Por lo tanto si vas a 120 Recorres una milla náutica cada 30 segundos Si vas a 240 Recorres una milla náutica Cada 20 segundos No cada 30 segundos Cada 15 segundos Porque divides entre 4 Y así Muy sencillo Sencillo y para toda la familia Vamos a ir por aquí Tenemos que Seguir Me desvío un poco 210 212 Creo que este es el punto donde tengo que ir Está un poco más bajo Vale 2000 Vale A lo mejor puedo pasar por debajo de la capa de nubes Voy a ver si veo algo No pasa es que por aquí no Aquí me comería el terreno Pero veo a base de bien Con patatas Por aquí puede ser Pero ahí en esa montaña no A ver cuando puedo ir hacia abajo En cuanto pueda me tiro abajo Millas náuticas eh Millas náuticas Cuidado No lo mismo que las millas terrestres No eso está Las nubes están en el suelo A ver si puedo Claro es que como no hay meta Pues yo a la aventura Buenas noches Paco Tango Alpha Whisky Yujung Pandang Center Continua a plan Altimeter 29.75 Tango Alpha Whisky Traffic 2 o'clock 4 miles At 1,800 feet Generic Report them in sight Generic Tango Help Whisky Have the generic in sight Tenemos que ir judicial Vamos a ver Y había otro también que me parece que era de meridiano a meridiano, ¿vale? De distancia meridiano a meridiano, era 60, creo, millas náuticas, creo, de hecho se puede ver, vamos a verlo. A 30, 30, era 30, es verdad, a mitad. Y eso es como hice mi vuelta al mundo de, digo, lo de Amelia Earhart, el vuelo de Amelia Earhart que me hice cruzando el mar, fue así. Creo que me voy a tirar el suelo por el mar, a lo mejor voy bordeando la costa. Vamos a tirarnos a esta calcuta que nos dieron por saco. Vamos a ir por aquí. De hecho deberíamos ir a esa montaña de ahí, vamos a ir por aquí bajando. Pero veo el siguiente destino, no estoy perdido para nada, ¿eh? Tengo aquí, este es el punto este de aquí. Este de aquí, hostia tú, ¿dónde vas tú? Flipado. Cuando haces el tap pierdes la, ah, no, está, sigue, sigue existiendo control. Vale, vale. Carburetor hit, control, lo ponemos cada vez que, porque se ha ido abajo. Cada vez que bajemos ponemos el carburetor hit, ¿vale? Porque estamos nosotros quitando potencia y se puede abrir gelamiento dentro del carburador. No. 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 Gracias por ver el video 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 Vale Estamos aquí Por aquí Gracias por ver el video 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 Vaya lo que me preguntaba Si te daba información sobre el tráfico en visual Si Gracias por ver el video 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 Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Turbulencia Vamos a ver el video 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 Se oyen las gotas de agua Mira, mira, mira Mucho bueno Mucho bueno Vamos a ver el video 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 Descantar 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 starter Debería meter por el interior Pero chunguete Vamos a ver como esta este es el estrecho este que hay aquí bueno la parte de tierra corta a veces ese otro avión se va por la costa y yo creo que debería hacer lo mismo el otro avión tiene que pegar lagazos y tiene que pegar lagazos no es raro pues me va al 98% la esta la GPU se ve perfecto joder que raro yo creo que podría intentarlo a ver podría intentarlo rumbo 151 es que no se yo si lo encuentro muy chungo claro es que es una parte baja 151 no se si me meto en la boca del lobo ahí vale vale no se yo no se yo no se yo veo más factible la costa tardaría más pero más seguro vamos por la costa que no me fui un pelo que veo algo vamos a intentar meternos si no siempre podemos ir para atrás 151 no más o menos 151 un poquito más 140 y tantos 145 aproximadamente porque no estoy empezando desde el punto ese pero bajando volando bajo porque si no venga cuidado cuidado estoy en el camarillo vale lo jodió te vas ya venga descansa descansa buenas noches a com bueno qué dices a cuando jodió si voy por el valle voy bien pero lo que pasa es que el problema es que esto empieza a subir se empiezan a meter vallas y se empieza a meter en meseta y en meseta aquí seguramente llega la nube tengo que intentar ir lo más hacia el este posible vamos a intentar ir por ahí esto me recuerda a vuelo sin motor como se levanta el viento ahí como levanta el viento ala la e la diferencia de ostentación entre una y otra tengo que estar constantemente ahora no ahora está bastante estable vamos a ir por esta escapatoria de la izquierda ahora está siendo un vuelo muy entretenido para mí con tanta nube voy a hacer un poquito más de revoluciones vamos a pasar muy cerca a poco cambia la música la música es rayante me mola relajante me permite concentrarme en lo que tengo es como muy etérea como la atmósfera que hay de hecho es música compuesta para planetas me la ponía bastantes veces en mis viajes por el later dangerous pero es lo que me dejan poner me dejan poner muy pocas cosas de música aquí no son de escuchar bangerous o similar pues no ya casi llegamos sí está cerca vamos a ir por este valle aquí cuidado aquí esta parte de aquí vale cuidado tú donde vas tú flipao se me estaba levantando mucho la derecha twitch antes molaba pero si es que el problema no es que sea twitch el problema es que luego si lo quiero subir a youtube también pues tengo que aunque me dejase twitch tendría que lo interesante sería que twitch permitiese grabar en doble canal de audio es decir yo puedo transmitir la música por ejemplo en otro canal diferente y entonces luego después a la hora de exportar quitaría esa música y dejaría solamente el sonido Germán que tal buenas como estamos mira ahí está el mar estamos llegando vamos a reducir un poquito ahí me ha gustado la katana me ha gustado es lenta eso sí pero tiene sus sus cosillas en física me ha molado tendría que emitir ahora al mismo tiempo se puede trazar una ruta a través del solpes por supuesto yo lo he hecho en mi vuelta al mundo por Europa con la con la Cherokee sin cabro buenas te había visto el comentario pero no había soldado que tociera se me va a estar levantando mucho la derecha bien 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 parece que vamos a llegar y no nos vamos a estampar contra una montaña con las nubes que hemos tenido chulísimo las nubes no han sido de las más preciosas que he visto pero han estado muy bien en algún lado sobre todo en la parte esa donde aparecían los volcanes por las nubes chula esa parte pero sobre todo han dado un punto muy chulo al vuelo porque esta isla yo lo he visto lo bien estoy viendo antes como están hecho es a ver si tiene buena textura y todo eso para ver si hace texturas de mierda o texturas guays o a tu gen guay en el como se llama el este el big maps y es así hay un huevo de arbolitos pero un huevo y medio decimos si verdad Víctor bueno es Víctor Europa entera sí señor ahora podríamos hacerla de nuevo es que es tanto tengo que es que tengo que terminar algún día lo de la vuelta al mundo porque si no es que no no hay manera y tengo curiosidad por ver aquí a Australia solo tiene esa vista en primera persona no tú lo puedes poner vista en tercera persona si quieres para mí no me mola solo lo hago para cuando se une tráfico a mi lado y no los veo a lo mejor para echarle un vistazo pero no no me mola me mola estar dentro fiera dónde vas bueno vamos a ver si estamos aquí porque es que a ver no sé profesora muy profesional salgo en DC sé que de vez en cuando hago una pasadita vista en tercera persona y viris afresca me echa la bronca nada de Europa no de nuevo próximo destino después de esto hacia el este seguimos en Indonesia hacia el este vamos hacia donde están los aeropuertos estos de la hostia que es aterrizaje extremo y todo eso por ahí y luego para bajar a Australia sin cabro qué clase de avión vueles ahora ahora este es una katana estoy como los aviones por defecto no son muy allá bueno a ver son muy buenos en comparación con la historia de todos los simuladores de aviones por defecto que existen nunca había volado tanto avión por defecto en mi vida entonces lo que estoy haciendo es volar un avión distinto cada día todo lo que tengo y así le saco un poco de partido un su-27 ruso hizo una pasada sí, sí, lo vi lo vi lo vi sí, sí, sí lo vi lo vi y también el otro que se llevó un cartel de tráfico te vas a hacer dos rutillas más cortitas que se bien ojos roscados y compañía que se te dé bien oye, gracias Víctor estás enganchadillo ¿eh? de vez en cuando veo que estás conectado no me queda verte porque hoy he estado trabajando bastante pero allá tela ¿qué dice? ¿30 minutos? ¿loco? el mapa de transcurso sí se termina aquí ya esto es una cosa que he hecho hemos venido de aquí unos 41 hora más o menos hasta aquí estamos en Indonesia ¿vale? y luego después pues cruzaremos por aquí para tirar por aquí y bajar aquí esa es mi intención más o menos vale vamos a contactar bueno contactar no debe ser por les 22 900 claro es que claro es que si hubiese un icon pero es que ahora este es 22 900 el antes era 23 no me como no te lo dice como no te lo dice bueno no te lo dice la posición hacia el oeste hacia el oeste creo hacia el este perdón hacia el este dos bueno sin cabrón bienvenido ahí está ahí está en mi canal sin cabro en mi canal de youtube que es J4P032 podrás salir el resto de los vuelos y todos los vuelos que llevo hechos no en este simulador este es el vuelo 120 como marca de mi tour por el mundo suelo poner un vídeo de youtube de la ciudad que dejo atrás que me llama la atención de la ciudad real de alguien que se apega un viaje por allí no muy largo intento que no sea muy largo intento que sea bonito que sea chulo y para cómo es en realidad esa zona no desde el aire sino de la ciudad en sí como se vive y toda esa cosa vamos a reducir vamos a pegar un pisotón para que reduzca esto mira mira como baja mira como baja ya sabéis resbalé estoy pegando pisotón izquierdo completamente ahí está ahí un poquito un poquito más un poquito más claps uno vale vamos a anunciar el final si no somos muchos pero estamos bien avenidos aquí bienvenido con el flash 2 que me bajará bastante más la velocidad ahí está las luces que se me olvidan vale lo malo de estos sitios que son muy pequeños es encontrar vídeos en youtube sobre estos sitios pero bueno es que youtube es muy grande siempre hay algo aunque sea de un fulano pescando algo en la zona bueno se lo voy justo para el final aquí habrán darán algo de comer por aquí y dormir alojamiento oye la textura es bastante parecida a la real porque vi la foto y es que es muy parecido a esto de hecho es que yo creo que utiliza la misma textura más o menos puede elegir bien el viento yo demasiado largo suave suave vale vale que tal en el microsoft a mi me gusta loy martínez tiene unas nubes de quitar el hipo y como he dicho unas cuantas veces ya es el simulador que más veces que más tiempo está volando aviones por defecto o sea que los aviones por defecto también no están nada mal no son de pago evidentemente pero no están nada mal pasa que aquí todos tienen TVM en todos los lados son todos ricos aquí el aeropuerto es así me he fijado como era en el bitmaps y si bueno vamos a ver no sé si las terminales son así me refiero a que el punto de de parking y así la pista y todo eso como era así más o menos así vale pues que alfa x-ray Mike traffic diamond eco charlie julian romeo Mike es clear of the runway pero quita de medio capullo pushback de los narices vale listo off vale no sé si puedo apagarlo si quitamos aviónica muy bien ponemos el ahí está y poco más que más había que hacer aquí fue el pam de ser los vueltos tal igual y como se corta esta mierda ah bueno claro los ahí está muy bien season night quitamos esto ya hemos llegado destino nos ha costado un poco al principio por el tema de hay luces no hace un efectivo ahí como de glow se ha costado un poquito al principio por lo de las nubes que no aparecían pero creo que ha merecido la pena volver de nuevo a cargar el simulador para tener esas nubes maravillosas intentaste cogerme pero no estaba salvejos pues nada gente un placer brisa fresca como siempre gracias eloy martínez minoslas que lo ha intentado pero no ha podido pero bueno seguramente en otro me cogerás sin cabro germán hidalgo josé luis castillo víctor que estaba por ahí etcétera miguel merino muchísimas gracias